Hoy presentamos Televisión vs. Aprendizaje. ¿Qué tal? Yo soy el Capitán García. Y aquí enseñaremos qué quieren los chicos hoy en día. ¿La televisión o el Aprendizaje? Enseguida lo veremos. Este es un mapamundi. Enseña los países y su ubicación. Este es un televisor con villeros bailando. En las escuelas enseñan esto. En las casas, esto. ¿Los chicos de hoy prefieren la televisión o el Aprendizaje? Lo peor del caso es que en la televisión se pueden ver cosas como esto. Esto. Me inclino a creer que lo hará. Y esto. Y esto. Las encuestas son escalfriantes. El 70% de la gente menor de 20 años refiere Venus y la televisión. El resto solo es el Aprendizaje. Pero lo bueno es que también se puede aprender a esto. ¿Cómo introducir una manguera en una vagina femenina? Imagínense, meninas. Será el próximo capítulo de... Las locuras... ...del coronel Serfiel. Muy bien, chicos. Esto ha sido todo por hoy. El coronel Serfiel volverá con más. Y sorprenderá. Gracias. Y hasta el próximo capítulo.